¡Hola! Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy estamos en una nueva review que les traigo aquí el día de hoy Que en esta ocasión les traigo esta review de Roy Keane Prime Que pues me la pidió un suscriptor en el video de 13GET si no me equivoco Y pues aquí se las traigo lo más pronto que pude Y pues bueno, vamos a comenzar Y pues empezamos aquí con la review de este Roy Keane Que pues la verdad lo hice con el SBC de préstamo que estaba ahí en los SBCs Que pues me lo utilicé solamente 5 partidos de FUT Champions De este inicio de FUT Champions Que pues la verdad empecé bastante mal Empecé 2 a 3 Con 3 derrotas, bastante lamentable la verdad un poco Pero pues no sé si fue por el equipo o si fue por mis manos Porque me tocaron unos muy buenos No es uno de mis mejores inicios Y pues fue con este Roy Keane que están viendo aquí Que pues como pueden ver ahí sus estadísticas Tiene 72 de ritmo, 71 de tiro 85 de pase, 81 de regate 87 de defensa y 89 de físico Que pues al parecer así a primera vista de su carta Pues se ve que tiene bastantes buenas estadísticas Por lo menos para defender como esa defensa El 89 de físico También tiene un regate aceptable para Bueno, tampoco es tan alto Un 80, tampoco es tan chaparro Está ahí en promedio Tiene también en principio buen pase Como lo que pone ahí su carta Lo que tiene malo es el ritmo y el tiro Que pues sería para utilizarlo un poco más como MCD Más defensivo que se quede atrás Y no tanto que suba porque pues su tiro no es tan bueno Y pues aquí les estaré dejando algunas jugadas Que pues como fueron 5 partidos Y tampoco está tan involucrado en el juego Este Roy Keane Pues le estoy dejando aquí algunas Que no llegó ni a cortar Que pues es algo que les tengo que decir Que pues no me ha gustado mucho este Roy Keane Me ha decepcionado un poco Esperaba un poco más de él Pero pues aquí les estaré dejando Algunas jugadas donde no llegó ni a cortar Donde llegó a robar balones Donde dio asistencias Dio pases Robó balones Y todas esas jugadas aquí Me metió también un gol Y me dio una asistencia Como lo vieron anteriormente en las estadísticas Y pues es un jugador que como les digo No me gustó No me terminó de convencer Que pues para ser medio centro Me pareció bastante lento Ese 71 de ritmo Me pareció muy malo No sé si es muy lento La verdad no es tan bueno por eso Porque pues yo tengo a Héctor Herrera Lo utilicé junto con Héctor Herrera De la Champions Que pues es uno de los jugadores Que más utilizo Que pues se nota que sí Es bastante más lento que Héctor Herrera Y eso que Héctor Herrera es lento Así que pues imagínense Este Roy Keane es lentísimo La verdad sí se notaba Que pues también el ritmo lo noté Cuando llegaba a los pases tarde Que pues yo veía el pase Que sí lo podía llegar a interceptar Pero pues no llegaba este Roy Keane Eso siento que era por el ritmo También es por Siento yo que pues es por la otra estadística Que tiene más bajo en defensa Que pues tiene 87 de defensa Pero pues tiene ahí una estadística Bastante baja en esa de defensa Que pues es la capacidad defensiva Que tiene 80 Que pues yo creo que tal vez sea también por eso Que pues no me llegaba a robar muchos balones Le costaba bastante robar balones Y cuando veía yo un pase Que era bastante interceptable Y que podía llegar Pues no sé si era por el ritmo O por la capacidad defensiva O si la combinación de dos Como por ejemplo en esta jugada Que pues no llegaba Y pues me molestaba mucho eso Que pues se quedaba ahí Como para que metiera solo la pata Como lo hace la máquina habitualmente sola Y pues no lo hacía Y eso fue lo que me molestaba bastante Que pues no llegaba a cortar balones Y pues para cortar balones Como ya lo vieron por ahí En alguno que otro clip Me tenía que poner exactamente Enfrente del pase Ni ir corriendo Porque corriendo no llegaba ninguno A interceptar nada Que pues no sé si sea por eso Por la percepción defensiva Como lo pueden ver ahí Que tiene 80 solamente Que pues las otras estadísticas Si las tiene bastante altas Que tiene 94 de intercepciones 94 de entradas 87 de barridas Que pues está muy bien También en el físico Tiene 96 de agresividad 86 de fuerza Y 93 de resistencia Que pues por la resistencia No tengo ninguna queja Me aguantó todo el partido perfectamente No se cansaba tanto La fuerza también Es muy muy tosco Empuja bastante Y hace bastantes faltas También eso fue algo que vi Que también me sacaron Una que otra amarilla Y pues con la agresividad Creo que eso también es combinado Con la agresividad y la fuerza Tal vez Que pues sí Me sacaban muchas amarillas Marcaban muchas faltas Me hacía muchas faltas Este Roy King Llegaba muy puerco Y luego también El regate Pues no No es tan bueno Su regate Que pues sí El 81 de regate Más que nada Es que lo eleva Las reacciones Y la compostura Y un poco El control de balón Pero pues como lo pueden ver Ahí tiene 78 de regates 77 de equilibrio 70 de agilidad Si les gustan Los jugadores ágiles Y que se muevan muy bien En el campo Como Valverde Canté Jugadores así Llorente Este Roy King Me los daba muy mal No es como otros pases Que he probado Que pues están más o menos Por ese rango De visión Pase corto Y pase largo Que pues la verdad Me metieron unos triangulazos Muy buenos Este Roy King No me metió eso Eso fue algo raro Que noté Que pues tiene muy buenas Estadísticas de pase Pero pues no me metía Los pases así Como otros jugadores Que he probado Que me metían muy buenos Pases filtrados Con el triángulo Con mucho efecto Bueno tal vez también Sea por eso Porque tiene muy Muy bajo el efecto Que pues no sentí tan Chetados sus pases Largos con el triángulo Pero pues por el pase corto Tiene 92 Prácticamente no va a fallar Ningún pase corto Y luego en el tiro Pues por ahí me hizo un gol Como lo vieron Pero pues no llegué Tampoco mucho con él Tiene 84 de long shots Y 65 de potencia de tiro Bajísima pues la potencia de tiro Que pues para ser medio centro Eso sería algo importante Porque pues cuando Son medio centros No llegan tanto Y pues si vas a llegar A tirar alguna que otra vez Va a ser con su potencia de tiro Y pues tiene bajísima Sería algo muy malo Que pues como yo les digo Yo creo que este Roy King Sería para ponerlo puramente Como MCD Sin que sea box to box Ni que llegue para arriba Porque pues en primera El regate es malísimo Lo van a sentir muy tronco Y no les va a gustar Llevar el balón con él Luego también El tiro Cuando va a cagar muchas Porque pues tiene Muy poca definición Tiene muy poca potencia de tiro Tal vez en alguno Que otro long shot Les vaya un poco bien Por ese 84 Pero pues si no No creo que les vaya a meter Muchos goles Luego también El ritmo Lo van a sentir muy lento Así que pues yo creo Que sería como para Dejarlo de MCD Y tal vez que se meta Entre los defensas O que se quede atrás Al atacar Bastante clavado atrás Para que no suba tanto Porque pues si Pues la defensa Pues si Es bastante buena Tiene muy buenas estadísticas Ya les digo yo Que pues Yo no podía llegar A algunos pases Pero eso me molestaba Un poco Pero pues si Ya saben defender Mejor que yo Tal vez les vaya a ir Un poco mejor Porque pues si Sus estadísticas Son muy buenas La verdad Para hacer Las estadísticas De defensa Que tiene 12 en 94 Intersecciones y entradas Y las barridas en 87 Es muy muy buenas Estas estadísticas Y luego en el físico Pues les va a aguantar Todo el partido Es muy fuerte Y es muy agresivo Va a marcar También muchas faltas Tal vez hasta Si ustedes los lleven Les van a pitar faltas Así que pues Tal vez sería Un punto malo También yo creo Y pues bueno Yo comparándolo Con otro jugador Que ya he probado Y cono también Como ese Guardiola Baby Que pues ya Se lo traje en un equipo Yo creo que Guardiola Baby Me ha gustado Un poco más Que este Roy Keane Y pues yo se le recomendaría Probar mejor A Guardiola Baby Me ha gustado más a mí En lo personal Y pues bueno Espero que les haya gustado Y que les haya servido Esto ha sido todo Por el video de hoy Que pues espero Que les sigan suscribiendo Que ya vamos Por los 500 suscriptores Hoy cuando estoy grabando En este momento Este video Llevamos ya 424 suscriptores Que pues vamos subiendo Ya un poco más rápido Y pues bueno Espero que les sigan suscribiendo Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!